¡Vamos! 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 Estamos realizando hoy la huelga general porque, primero contra la represión, porque entendemos que hay una represión generalizada, una represión que con la sentencia todavía se profundiza y se generaliza más, y entendemos que es una represión que no es sólo contra el movimiento independentista, que la sentencia no es sólo contra las 12 personas que estaban en el banquillo, sino que es una sentencia contra todo el pueblo que nos revelamos el 1 y el 3 de octubre, y que puede tener consecuencias para cualquiera. Puede tener consecuencias el día de mañana cuando hagamos una huelga de trabajadores por mejoras salariales, puede tener consecuencias el día de mañana cuando ocupemos algún espacio, cuando intentemos frenar un desahucio, etc. Es decir, nosotros entendemos que la represión afectará en general a todas las luchas sociales y por eso también esta huelga es contra la represión y evidentemente también por todos los reclamos sociales que todavía siguen pendientes, porque para nosotros no hay la lucha antirreflexiva separada de la lucha social, la lucha represiva es la misma que la social, es la misma que la nacional, así que por nuestros derechos sociales, también por nuestras libertades, por eso estamos haciendo hoy la huelga general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!